El universo en el que nos sumerge, nándido regreso a casa, contrasta el desolado mundo al que podemos vernos abocados, frente a la idílica tierra con la que todos hemos soñado en alguna ocasión. Magia, aventuras, misterios, ciencia ficción y profundas reflexiones se mezclan en esta obra, creando un cóctel adictivo que te mantendrá pegado hasta la última página. ¡Gracias!